¿Qué tal a todos? Mi nombre es Cristian Salazar y seré el instructor para el curso de modelación en SAP 2000 del versión, o sea la versión de este programa es el 20.1 y bueno está enfocado más para estudiantes y personas que están cursando el curso de estructuras hiperestáticas o también llamado análisis estructural. Entonces dicho esto vamos a ver lo que abarca este módulo que quisiera compartir con ustedes, el tema de la introducción a este programa y también entender un poco lo que pasa con el programa en sí, analizando las herramientas que vamos a usar para poder modelar justamente cualquier estructura. Entonces también vamos a ver lo que es la interfaz, las unidades, el proceso que ustedes tienen que seguir, ya empleándose, ya que tienen que seguir en cada proyecto. Entonces también vamos a ver un ejemplo isostático y vamos a ver conmigo todo lo que sería la definición de material, cómo vamos a trabajar los materiales, tipo de secciones, apoyos, cargas, ¿no? También quiero ver el análisis de resultados y también obviamente al momento de definir carga vamos a hablar un poquito de lo que es el diseño, ¿no? Para poder entender las funciones de patrones de carga y combinación de carga que es muy importante en cualquier análisis estructural de una estructura general, ¿no? Entonces también vamos a ver vistas y también vamos a extruir cómo debería verse esa estructura, pero en tres dimensiones, ¿no? Entonces empecemos. El tema, empecemos con cualquier programa de análisis estructural o de elementos finitos, te va, te va, te va a, te va a dar herramientas como para que tú diseñes, ¿no? Una estructura que se pueda sostener uno al su precio propio y también sometida a cargas. En este caso ustedes pueden ver acá un puente que ha sido modelado y aparentemente está deforme, ¿no? Pero no es tanto que sea así la deformación real, sino que cada programa exagera un poquito en el tema de la deformación, ¿no? En el SAP también contamos con lo que es el análisis de temperatura, ¿no? Este puente, solamente para mostrarles el tema de todos los modelamientos, no, este puente no ha sido diseñado en el SAP, ¿sí? Pero sí puede ser inclusive importado al SAP, ¿no? Lo importante es que sepan que yo puedo manejar cualquier programa, ya sea el SAP o ya sea el ETAPS o también el, este, bueno, los programas como el robot también, ¿verdad? O el CPCAT. Cualquier programa de análisis estructural, ¿sí? Se puede exportar a otro modelo, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahorita en funciones en el parte de interfaz del SAP. Pero podemos ver aquí, por ejemplo, que la exageración siempre lo llevan en cualquier programa, ¿no? Fíjense que en la parte de acá de la tabla de temperaturas, que es lo que le llaman esto, fíjense cómo es el desplazamiento de milímetros, ¿no? Fíjense que en colores, acá está puesto cuál es la deformación para este puente. El puente tiene una deformación máxima de 26.7 milímetros, que equivale a casi 3 centímetros, ¿no? Lo que está, o sea, puede ser permisible dependiendo a qué diseño o cómo, qué tan largo es tu puente, ¿no? Eso se puede saber, el tema de la servicialidad de una estructura, cuál es la deformación máxima, ¿no? Y después es importante conocer cuál es tu deformación a la una carga sometida de cualquier análisis estructural, ¿no? Entonces, aquí también hablo también un poco del, quería hacerles conocer un poco del Bridge, que también es parte de la familia CSI, ¿no? Que es también del Bridge, SAP, ETAPS y SAFE. ¿Por qué menciono este programa? O sea, básicamente, algo que yo siempre trato de explicarles es que todo lo difícil, todo lo complicado puede volverse relativamente simple, ¿no? O sea, un modelo estructural no es el que tal vez sea el más complejo, ¿no? Sino el que mejor represente el comportamiento de una estructura real. Entonces, para poder conocer cómo se comporta tal vez este puente, que este puente ha tirantado, se tienen que conocer ciertas herramientas en cualquier programa, en ese caso del Bridge, por ejemplo, para conocer cómo están rigidizados los cables o las uniones entre los abigas, etcétera, ¿no? Y esas cositas sí se pueden conocer en un programa de estructuras, ¿no? Entonces, también a la vez podemos simular lo que sería el apoyo para un estribo o una pila, un puente. Entonces, esas cositas sí se pueden conocer y se pueden simular en un programa estructural. ¿Con qué objetivo? El de obtener ya esfuerzos y de formaciones para poder diseñar el elemento estructural, ¿no? Entonces, ese sería el motivo del modelamiento de cualquier estructura, ¿no? Entonces, aquí también tenemos un ejemplo de un edificio, ¿sí? De casi cuántos son, creo que son ocho niveles, nueve niveles, que son, ha sido modelado, ¿no? Justamente con todos los elementos estructurales, sea columna, viga, losas, y obviamente también el muro de corte. Y podemos observar, por ejemplo, que a la izquierda tenemos el planta tipo, que usualmente es, como decirles, propuesta por el ingeniero o por el arquitecto, ¿no? Entonces, ustedes como estructuristas o personas que van a modelar esta estructura, tienen que entender, o sea, que aparte de diseñar y todo, se tienen que respetar la arquitectura, ¿no? De la persona que te está proponiendo un diseño, ¿no? Entonces, ustedes pueden dimensionar las columnas, pueden dimensionar las zapatas, todo lo que es estructuras, ¿no? Y cómo ustedes lo diseñan, básicamente es conociendo qué está pasando en la columna, o sea, cuánta carga está recibiendo, ya sea de la loza o de la viga, ¿no? Entonces, para eso tenemos que saber, nosotros simular lo que sería la carga que, obviamente, vamos a hablar de las cargas vivas, cargas muertas. Aquí está todo, básicamente, normado, ¿no? La parte de la carga viva ya está normado, la parte de la carga muerta, nosotros podemos calcular, en función al plano arquitectónico, lo que serían los muros separadores de ambientes, los muros para las paredes, lo que sería los revoques, lo que sería el piso, ¿no? Todo eso sería carga muerta no estructural, que no se la pone en un modelo estructural, como pueden ver acá a la derecha, ¿no? Pero eso se puede también cargar al modelo estructural, ¿no? Entonces, básicamente, quería hablarles de esta introducción, ¿sí? Y también hablarles un poquito de lo que, qué principio matemático utiliza este programa, ¿no? Muchas veces ya han escuchado de la palabra de elementos finitos. Entonces, todo este programa está basado en esta nueva forma de calcular los esfuerzos. Los elementos finitos ya están, ya han sido elaborados, ya hace bastante, no sé mucho, pero relativamente nuevo es el tema de la presentación matemática, de elementos finitos, que asemeja mucho a un modelo real, ¿no? Y a veces entendemos como modelo real algo que vemos nosotros diariamente, ¿no? Pero mientras más, tal vez, mientras más complejo sea el elemento finito, o más chiquito, tal vez sea, va a representar mucho mejor a la realidad, ¿no? Pero también hay que saber manejar qué elementos finitos hay que usar para diferentes elementos estructurales. Les voy a hablar un poquito de eso también. También quiero, quisiera que, obviamente, que al finalizar este curso, que va a ser de casi 6, 7, 8 módulos, ustedes sean capaces de reconocer estos elementos finitos que estoy hablando. También analizar los grados de libertad en cada modelo, ya sea del nodo, del apoyo, o internamente de la unión de elemento a elemento. También reconocer tipos de elementos, por qué le llamas viga, por qué le llamas columna, ¿no? Tiene algún porqué, también. Entonces, también trabajar con diferentes tipos de apoyo, no solamente los que usualmente conocemos como fijo, empotrado. También hablarles un poquito de que se puede simular, ¿no? Diferentes tipos de apoyo en el SAP, ya que es en tres dimensiones el tema del apoyo. Entonces, también podemos discretizar. Quiero enseñarles lo que es la discretización para un tipo de elemento finito llamado Shell, ¿sí? Y eso les va a ayudar bastante para un análisis en losas, ¿no? Y en muros también. Entonces, fíjense que acá tenemos los elementos finitos que nos proporciona este programa, ¿no? Del SAP. Esto, por ejemplo, es sacado nuevamente de una función matemática. La función matemática es bastante compleja y a partir ya de dos nodos, esa no la vamos a ver, pero sí entender que todo análisis matemático expresado acá está hecho con el énfasis de mostrar la deformación aproximada o real, aproximadamente a lo real de lo que se tiene, ¿no? En un modelo real. Entonces, tenemos en un SAP elementos como elementos sólidos, tipo Shell, que sería como para modelar losas y muros. Elementos tipo Beams. Estos Beams, que serían vigas y truss, son básicamente lo mismo, ¿no? Que son dos puntos y una raya, ¿no? Dos puntos y una raya. ¿Cómo lo diferencias? Vamos a verlo también. Eso, ¿cómo se puede diferenciar? Elementos rígidos, solamente de cuatro puntos. Esto lo vamos a ver como se puede también apreciar en el SAP, ¿no? El tipo de membrana, esto solamente se utiliza cuando... Bueno, yo hasta donde he visto se puede usar como tipo losas también, pero si lo quieres llevar los esfuerzos a otro programa, ¿no? Para diseñar la losa en otro programa. Es lo que solamente se hace para edificios relativamente altos. Si no quieres diseñar la losa, las vigas y las columnas en un solo programa, puedes llevar las losas a tipo membrana para llevar después otros esfuerzos a otro programa que ustedes pueden diseñar ahí las losas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en el tema de...? Bueno, ya hablando de las membranas, después pasamos a los elementos finitos. Obviamente que solamente son uniones de estos dos, ¿no? O sea, solo los unes y ya tienes una estructura de elementos finitos. Esto es el tema de los springs, ¿no? Y los dashpots, o también algunos lo conocen como links, ¿no? Se puede usar más que todo para simular elementos rígidos, o perdón, uniones rígidas. Y también apoyos que se utiliza como apoyos elásticos. ¿A qué me refiero con apoyos elásticos? Por ejemplo, yo vi bastante que se utiliza este tipo de springs en fundaciones donde quiere simularse la rigidez del suelo, que es básicamente elástico, con el coeficiente de balasto, ¿no? Entonces es muy útil saber utilizar los springs como apoyos. Y los dashpots sirven más que todo para simular lo que serían los links en los puentes, ¿no? O sea, para rigidizar los elementos del cable. O sea, estoy hablando más que todo de puentes colgantes, ¿no? Entonces, en este programa generalmente, no siempre, generalmente se utilizan solamente estos elementos finitos, ¿no? Lo más común para nosotros va a ser los muros y las losas en este elemento finito, que se va a llamar shell. Cuando nosotros diseñamos los shells, nos va a preguntar si queremos shell thick o shell thin. Shell thick lo utilizamos para algo, como dice la misma palabra, thick significa algo grueso, ¿no? Entonces, fíjense que este elemento finito es interesante porque el espesor no es tan considerable con respecto a las longitudes transversal y longitudinal, ¿no? O sea, el espesor no es tan considerable. Y la formulación matemática de este elemento finito está basado tanto para shell thick, es diferente de analizarlo de shell thick a shell thin. Te pueden dar resultados muy diferentes. Entonces, hay que saber usarlo, ¿cuál es el propósito del thin? Es más que todo para una losa ya sea alivianada, losa en dos direcciones, en una dirección, o losas, como le dicen, bueno, las losas rígidas de un espesor definido, ¿no? Y este tipo de shell muchas veces lo utilizan para muros arriba de los 40, 50 centímetros de ancho, ¿no? Sería para muros, para resistir cargas de, no sé, de agua o muros, o sea, como más que todo para taludes, ¿no? Puede darles el análisis mucho mejor con el shell thick. Entonces, todo lo que usamos para serchas, al igual para vigas, son frames, tipo frames. Pero estas frames, tú la puedes, dependiendo del grado de libertad que tú le pongas, va a simular un truss elements, que sería más que todo para un tipo sercha, donde solamente haya compresión y tracción, o beam elements, donde hay corte y momento, ¿no? La unión de estas dos, de estas dos fuercitas, que serían corte, momento, compresión y tracción, la conocemos como pórtico, ¿no? O sea, para una estructura, es casual ver esos elementos en estructura, como casual verlos en elementos como de los pórticos, tres dimensiones, ¿no? Justamente como estos, digamos, ¿no? Ustedes tienen cargas laterales, producidas por el viento, ¿no? La viga va a producirse, que va a haber tracción, compresión, también va a haber, obviamente, por el peso gravitacional, va a haber corte y momento, ¿no? Entonces, se puede simular todo eso, dependiendo los grados de libertad que ustedes pongan a cada nodo, ¿no? Entonces, ya empezando, ya hemos hablado del programa, un poquito de lo que sería, qué es lo que se usa, por qué se usa, etc., ¿no? Entonces, voy a ver un poquito de lo que sería la interfaz. La interfaz, básicamente, lo primero, eso es muy importante que sepan, sí o sí, lo más importante al iniciar es ver las unidades, ¿sí? Entonces, es importante que sepamos desde el principio a usar las unidades correspondientes a cualquiera de nuestros proyectos. Entonces, acá abajo, yo uso casi siempre kilogramos metro, a veces también tengo que utilizar kilonewtons o toneladas metro, también en unidades inglesas serían los keep in inch, que es muy usual también en la parte inglesa, o los fit, si es para algo grande. Entonces, en general, ésta tienen el sistema de unidades acá, ¿no? Entonces, ya vamos a trabajar con kilogramos fuerza y metro, ¿no? Y, obviamente, fíjense que acá está todo apagado, quiere decir que todavía no está funcionando casi nada, ¿no? del programa. Entonces, ¿cómo lo hago funcionar? Voy a File y voy a crear un modelo, ¿no? New Model, nos va a plantear primero las unidades nuevamente, ¿no? Ya de entrada del programa, lo primero que se tienen que fijar es que les da ya la opción de cambiar las unidades nuevamente. Entonces, acá estas son plantillas que ustedes pueden usar para generar archivos relativamente rápidos, ¿no? Si quieren generar un archivo tipo search en dos y en tres dimensiones, pueden entrar aquí unas planillas ya hechas, igual para pórticos, en dos y tres dimensiones. Y también tipo muros, tipo losas, slab significa losas, tipo shells, que sería como cobertizas, o también escaleras, etc., ¿no? Entonces, también vigas, que aquí es muy útil para hacer unas vigas continuas, hacerlas rápido. Pero como quiero mostrarles de cómo se crea la grilla personalizada, vamos a empezar aquí con Blank. Fíjense que en Blank ya les aparece casi, ya está todo, ya está todo para que ustedes puedan usarlo. Y acá están sus dos ventanitas, que es muy importante, que no importa si pueden dejarla abierta una o pueden cerrarla dos, o incluso pueden tener tres, dependiendo del tamaño de la pantalla que tengan. Por ejemplo, si se hacen clic acá en la parte de izquierda, se les va a marcar azul, ¿no? Igual acá. Entonces, toda modificación que hagan en esa pantalla, solamente la van a ver acá. En la otra pantalla se va a quedar estático, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Entonces, les dije, si quieren cerrar esto, fíjense que está ahí abierta la ventanita. Si quieren volver a abrirla, pongan Add New Window y ya está abierta la otra ventana nuevamente. Entonces, algo importante, el SAP, que más o menos se maneja como en el tema elevación, el SAP siempre lo maneja en el tema Z, parecido a topografía. El X y S es más que todo para un desplazamiento planimétrico, y Z sería más que todo para la elevación, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos? Fíjense que acá tenemos nuestro control de Views. ¿Qué quiere decir esto, digamos, no? Podemos ver aquí todo lo que hemos dibujado. Hagan clic acá y se van a poder ver todo. Pueden ponerle Zoom, Zoom acá, Zoom menos, también. Aquí el pan que les sirve, ¿no? Como estos que ya están familiarizados con el AutoCAD, van a saber lo que es el pan, ¿no? Es más o menos que se mueva, agarra la pantalla y lo mueve, ¿no? Entonces, hagamos primero el tema de la... A por si acaso, si no les gusta el fondo negro, podemos utilizar otro color, que sería en blanco, ¿no? Yo les sugiero que si van a trabajar por muchas horas en el SAP o en un programa, cualquiera, en general, trabajen mejor en color negro, ¿no? Porque el negro no emite mucha luz y es más... menos doloroso para sus ojos, ¿no? Pero si quieren saber sacar capturas de pantalla o se sientan más cómodos en blanco, pueden ir acá, en opciones, a Colors, Display. Acá, por ejemplo, obviamente pueden cambiar uno por uno, todo, ¿no? O sea, cómo quieren verlo. Pero yo lo directamente le pongo acá, White Background, que significa fondo blanco, y automáticamente ya el SAP me lo va a cambiar los colores que yo puedo percibir, ¿no? Y pongo OK. Fíjense que todo me está cambiando a blanco. Ahora, yo voy a irme a lo que sería primero la interfaz, ¿no? Fíjense que acá este es el control de mouse, ¿sí? O el mouse que yo tengo acá. Esto sería para sus herramientas para dibujo, ¿no? Para las que les dije tipo frames, tipo losas. Estas normalmente son herramientas como para que ustedes lo dibujen más rápido. Y estos son tipo a los que tienen, los que también han manejado AutoCAD. Saben lo que son para marcar los midpoints, ¿no? Para la parte de los del medio, perpendicular. Aquí creo que también hay intersecciones, también hay, etc. Estas tienen ahí sus funciones para seleccionar unas líneas en la parte intermedia, extrema, perpendicular, etc. Aquí, por ejemplo, fíjense como estamos trabajando en 3D, podemos también cambiar este plano a cualquiera que está acá. Tenemos en 3D, y también tenemos en XY. Fíjense los ejes, estoy trabajando en XY, que sería como el plano, ¿no? Un vista en planta. Generalmente, si vamos a trabajar con vigas o con columnas, pórticos, siempre el Z, traten de trabajar, bueno, no traten, tiene que trabajar siempre en elevación en Z, ¿sí? En X, y acá también hay YZ, fíjense, YZ, XY, X, Z, ¿no? El XY está muy bien, si lo van a ver sus lositas, etc. Y ya, entonces, vamos a ver qué tiene de especial estas funciones que tenemos aquí arriba, para poder conocer un poquito más del programa. Entonces, el file tenemos lo de siempre, ¿no? Tenemos nuevamente, crear un nuevo modelo. Si hacen esto, se va a borrar esto, así que es mejor grabarlo, ¿no? Pero, si les va a decir, ¿no? Quieren grabar, quieren eliminar, etc., le ponen sí o no, ¿no? No permite abrir dos modelos a la vez, el programa. Pueden abrirlo, también pueden grabarlo. Y tiene una función importante de importar y exportar. Justamente les hablaba al principio del curso que hay otros programas estructurales, ¿no? Inclusive hay, bueno, los programas de diseño, que sería, o sea, de diseño como AutoCAD, por ejemplo. Que ustedes pueden importar, por ejemplo, archivos en DXF. Lo pueden importar aquí al SAP. Si ustedes tienen, por ejemplo, un modelo de viga, losas, columnas, de portico. Ustedes lo pueden directamente importar aquí al SAP. El SAP se lo va a reconocer a los elementos de líneas como tipo frames. Eso les he dicho, ¿no? Los frames son tipo, esas líneas que les dije, frames con dos puntitos a los extremos. Entonces, también podemos exportar o importar también el tema de Revit. Que casi está poniendo mucho de moda en todo el tema arquitectónico. También hay otros programas, ¿no? Que como el RAM Elements, que pueden importar ustedes acá. Casi cualquier programa estructural lo pueden importar aquí al SAP. Aquí también podemos ver que la función de imprimir tablas, gráficos, etc. Estas cositas también tienen una mirada. El tema del reporte, crear reportes. Bien interesante el tema del reporte. Porque ustedes pueden hacer un reporte de lo que han hecho. Cómo está hecho su modelo, etc. Entonces, acá en Edit. Edit es igual como casi cualquier programa que tienen. Ir atrás, ir adelante. El cut para cortar. Copy, paste, delete, ¿no? Acá de estas funciones de acá de Edit. Aquí me sirve bastante si lo quiero ya a veces replicar. Digamos, un piso. Yo lo quiero replicar para que sea ocho pisos, digamos, ¿no? Entonces, pueden hacerlo aquí en la función replicar. Bueno, seleccionándola. Y les va a decir sobre qué es que quieran replicar. Eso lo vamos a ver también después, ¿no? En la forma de extruir, me parece también una forma muy interesante de hacer formas o elementos medio como que complicados. Si ustedes lo quieran hacer, por ejemplo, una viga en forma circular o paraboloide. Pueden hacerlo extruyendo un punto, ¿no? A darle una forma paraboloide, ¿no? Dependiendo en qué eje lo quieran trabajar. Entonces, es bien interesante cómo se puede trabajar de puntos a líneas. De líneas a áreas, ¿no? O sea, de una línea, también pueden trabajar la línea. Cuando yo les hago el tipo de líneas, me refiero a esto, ¿no? Tipo frames, ¿no? Entonces, pueden trabajar la de las líneas a áreas, ¿no? Es interesante cómo pueden trabajar incluso de puntos a líneas de líneas a áreas, ¿no? Con esta función. Esto les va a ayudar bastante en el tema de crear elementos un poco complicados. Igual podemos mover elementos, podemos editar puntos, editar líneas. Esto más que todo sería para la discretización de líneas, discretización de áreas, ¿no? Y dividir sólidos. Esto no lo usamos mucho en el tema de estructuras. Entonces, se utiliza bastante, les digo, en estructuras muy, muy sólidas, ¿no? En el que su largo, ancho y profundidad sean muy equivalentes, ¿no? O sea, sean casi del mismo tamaño. Para eso se utiliza este tema de este tipo de elemento infinito también, ¿no? Entonces, acá por ejemplo en el tema de Vue, este es un tema muy interesante. Porque ustedes pueden ver en tres dimensiones, es como si ustedes se separaran, ¿sí? Atrás del modelo, justamente, ¿no? O sea, en tres dimensiones, si ustedes se separan atrás de un muro o atrás de un edificio, pueden ver cómo esto les va a ayudar bastante a qué cara quieren ver, digamos, de su modelo, ¿no? Si quiero ver en el X, Y, me voy a usar el plumito, ¿no? Es ese plano, ¿no? El azul seguramente va a ser el X, Z, ¿no? El X, Z azulito, el tipo amarillo, el tipo Y, Z, fíjense. Entonces, eso les va a ayudar bastante en la apertura. Es la apertura de ustedes, cómo perciben la apertura de visión, cómo la ven, digamos, están parados acá, cómo ven la estructura, ¿no? La parte de la visión. Bien interesante esta función, si quieren ver su modelo en diferentes ángulos, ¿no? Perspectivamente, en dos planos, pero en tres dimensiones. Después, tenemos el tema de estos de acá, ¿sí? Restore full view, previews y zoom. Lo tenemos acá también, fíjense, aquí afuera. Es bastante útil también. Por eso, como es útil, lo tenemos aquí afuera. Aquí podemos, si ya tenemos nuestra grilla, podemos quitar la grilla o quitar los ejes. Fíjense, se quitan los ejes, también si queremos quitarlo. Si tuviéramos grilla, podemos quitar la grilla también acá, ¿no? Entonces, eso sería en el tema de view, lo más importante por ahora. Esto también les voy a explicar después. En tema de define, en define definimos casi todo. Fíjense, define vamos a definir lo que se llama los materiales, como, cuando me refiero a materiales, me refiero a acero, aluminio, madera, hormigón, o inclusive nuevos materiales que ustedes proponen en esta estructura. Ustedes definen lo que sería el modo de elasticidad, coeficiente de poison, cómo se forma, etcétera. Es muy amplio el tema de materiales, ¿no? En el tema de secciones, también podemos definir cómo queremos que sea la sección de nuestro frame, ¿no? De nuestra línea. También podemos definir lo que sería el tendon, que es más que todo, se utiliza más que todo para cables enrolladitos, ¿no? O sea, para hacerlo como tipo toron, el toron es una mezcla de alambres que están enrolladitos como en forma de hélice. Entonces, esos tienen bastante resistencia, ¿no? A diferencia de los cables también. Los cables también pueden ser enrollados, pero tienen otra propiedad, aparte de los torones, ¿no? Y incluso por esa diferenciación, el SAP los diferencia de esta forma, ¿no? Las áreas de sección se refieren a las losas, tipos sólidos, ¿no? Y podemos ver acá lo que les dije hace rato, ¿no? Los links que son importantes también. Y estos son un poquito también el tema de definir el sólido, ¿no? Y también aquí, si alguna vez hemos escuchado lo que sería como una unión libre, ¿no? No recuerdo ahorita el nombre, pero cuando ustedes unen dos elementos y no hay momento, ¿no? La sumatoria de momentos en esa unión es cero, le llama hinges, ¿no? Entonces, ustedes pueden simular eso también acá. También podemos simular lo que serían las funciones, los patrones de carga que les dije, que vamos a hablarlo ahorita, más ratos, cuando hablamos de las cargas y las combinaciones, ¿no? También podemos hablar de las cargas de movimiento, pero para cargas vehiculares está netamente mejor interfaz, mejor modelado, porque les va a permitir más herramientas. Está lo que le llaman el bridge, ¿no? Aquí estaba el nombre, inclusive. Les puse acá, CC y bridge, ¿no? Tiene una mejor interfaz para manejar lo que sería cargas móviles en el tema de vehículos, ¿no? Entonces, este de mass source o function se refiere más que toda la fuente de masa. Se refiere dónde está tu centroide de masa de tu estructura, ¿no? Eso es muy importante conocerlo cuando ustedes quieran rigidizar su estructura en general, ¿no? Eso lo van a ver más que todo para diseño efectivo de un muro de corte. Eso se más que todo utilizaría para muros, digo, para edificios muy altos, ¿no? Para que el viento ni el sismo afecte a la integridad estructural, ¿no? Es muy importante hacer este análisis de masas, ¿no? Justamente acá también tenemos el tema de respuestas, de funciones, que es muy usado para un análisis dinámico tanto de viento y de sismo, ¿no? Entonces, esto cuando ustedes vayan a un curso ya de análisis dinámico van a estar mucho más familiarizados y van a poder conocer cómo se trabaja, cómo se usan estas funciones en el SAP, ¿no? Todo se hace con la finalidad de un modelo más real, ¿no? Entonces, estamos siempre enfocándonos en eso. Tenemos el tema de draw. Esto de draw es dibujar y aquí tenemos todos los aspectos de draw, ¿no? Lo más importante. Después tenemos el select, que es muy importante, digamos, a veces que tenemos un modelo grande, queremos tal vez seleccionar solamente las columnas, solamente las losas, solamente un tipo de losas, un tipo de columnas. Entonces, podemos saber aquí, en la parte select, es muy útil si queremos conocer un tipo de material, tenemos bastantes materiales en un modelo. Entonces, yo puedo seleccionar algo específico, digamos, de un modelo, dependiendo de sus propiedades de material, frames, ¿no? Incluso cómo se intersectan. Es muy, muy útil este este de select para modelos grandes, ¿no? El tema de assign es simplemente cómo se restringen tus nodos, cómo están puestos en los ejes locales también tus tipos frames, tus elementos tipo frames, tipo cables también, tipo tendón, área, etcétera. Ustedes pueden asignar, inclusive, si ustedes, por ejemplo, se han equivocado en una línea y era otra, por ejemplo, ustedes pueden asignar con otro tipo de frame, ¿no? O sea, si ustedes tenían acá, por ejemplo, una columna de 40 por 40 y era 30 por 30, en vez de borrarla y volverla a dibujar, ustedes lo pueden seleccionar a la columna y acá mismo pueden cambiarla, ¿no? ¿Con qué tipo de frame? Aquí seguramente ustedes se van a crear bastante tipo de columnas, entonces pueden cambiarlo fácilmente acá, ¿no? Y, pero lo más importante de acá, no lo más importante, pero una de las cosas principales de acá, de las assign, es las cargas, ¿no? Tenemos cargas tipo nodos, tipo desplazamientos, que también lo vamos a ver en una estructura. Tenemos tipo frames, o sea, cuando ustedes dibujan una carguita, ¿no vea? O una, perdón, una línea. Pueden poner la carga sobre esa línea de forma distribuida, de forma puntual, etc., ¿no? Y tienen un montón de opciones. Igual tipo cables, tipo tendones, áreas. Esto más que todo lo utilizamos para las lositas, ¿no? Si queramos poner las cargas sobre las losas. También podemos asignar tipos de patrones de... ¿Cómo le llaman esto? Tipo de patrones de uniones también, ¿no? Esto es bien interesante, pero esto sería más que todo para un análisis dinámico, ¿no? Porque ahorita para un modelamiento simple no te sirve, o sea, no es que no te sirva, sino es que no lo vas a percibir tanto si lo haces igual a análisis dinámico acá. Entonces, para empezar el programa está muy bien conocer estas funciones de acá y estas de acá. Y nosotros, como estamos en un curso de análisis estructural, nosotros nos restringimos hasta esta pestañita que sería el analizar, ¿no? Sería el run analysis, el set analysis options, tipo de modelos no lineales también tenemos. Y también tenemos qué tipo de casos queremos recorrer al programa, etcétera, ¿no? Acá, por ejemplo, fíjense, ustedes pueden decirle al programa cómo quieren que analice dependiendo los grados de libertad de su estructura, ¿no? Generalmente, en searchas se analizan solamente tracciones y compresiones en los tres ejes, ¿no? En cambio, en pórtico, fíjense que aparte de las tracciones y compresiones en los tres ejes se analizan los momentos, ¿no? Para dos dimensiones solamente necesitamos dos reacciones y un momento, ¿no? Al igual para, solamente para planos, más o menos, yo les voy a hablar de esto en emparriados, tenemos solamente en cargas zetas y en dos momentos en x y y. Eso vamos a hablar después. Entonces, en la parte de display podemos ver también así, esto es importante, también en la parte de display, porque podemos ver acá todo lo que sería ver la estructura no deformada, las tablas, de aquí lo que más me importa es esto, unas tablitas. En estas tablas yo voy a ver todo lo que son, lo pueda poder exportar incluso al Excel. Ustedes van a poder trabajar aquí de forma más eficiente en vez de verlo en un programa. Y acá, por ejemplo, tenemos la pestaña de design, que es de diseño. Ustedes no lo van a ver en este curso por el tema de que ustedes estamos empezando con un curso básico de SAP. Entonces, nos restringimos solamente la parte del análisis. Pero en la parte del análisis les voy a hablar un poquito también de la parte del diseño, que es un prediseño, para poder entender después todo lo que les ofrece aquí el SAP, ¿no? Aquí serían las opciones de programa, las herramientas de programa de una viga simplemente apoyada de 8 metros de longitud con una carga viva de 490 kilogramos metro cuadrado y una carga muerta de 370 kilogramos metro cuadrado. Ahora, esto, por ejemplo, es, más que todo, para que me entiendan, estas son cargas en área, ¿no? Aproximadamente, si ustedes lo transforman estas cargas de área a cargas lineales, se ven así, más o menos, ¿no? Si ustedes tienen este lado de la viga, por ejemplo, que es esta de acá, por ejemplo, se van a fijar que si ustedes distribuyen la carga de la losa a las vigas, más o menos es así. Es una carga trapezoidal a este lado y una carga triangular a este lado, ¿no? Entonces, ¿cómo transformo una cara trapezoidal o una cara triangular a una carga distribuida? Es simplemente con estas ecuaciones. Si yo tengo una carga triangular, puedo transformarla a una cara distribuida fácilmente con esto. Obviamente que no es exacto, ¿no? Pero sí es bastante similar al tema de los momentos, porque ustedes al calcular los momentos con la carga triangular o con la carga distribuida equivalente, van a obtener casi el mismo resultado. Y al igual de la misma forma con la carga trapezoidal, ¿no? Entonces, tienen esta carga trapezoidal, esta Q que ven acá sería como el pico de la carga trapezoidal, ¿no? LS, que sería el lado corto, el lado largo, etcétera, ¿no? Esto también se aprende en la materia de construcción de edificios. Eso lo van a ver mucho más detallado y lo van a practicar también ahí. Entonces, dicho esto, yo por ejemplo acá, esto más o menos equivale a 850 kilogramos sobre metro. Esto equivale a 750 kilogramos sobre metro. No es que sea una equivalencia real, sino es que si tengo 8 metros y 4 metros de largo, son una cajita de 4 por 8, ¿no? Imagínense que esto sería 8, sería 4. La carga equivalente aproximada es esta de acá, ¿sí? Entonces, yo no voy a trabajar con cargas obviamente de área, sino con cargas lineales para poner esta carga distribuida a mi viga, ¿sí? Entonces, volviendo al SAP, vamos a definir lo que son los materiales. Primero, hemos dicho, para definir materiales, vamos a la pestaña Define, entramos a la pestaña de materiales. Fíjense que el SAP les proporciona dos opciones, ¿no? O sea, este de 4,000 PSI es generalmente para describir la resistencia característica del hormigón, pero en unidades inglesas. Y este acá es un tipo de acero y de ACTM A992 de fluencia de 50 K6, que es también un tipo de acero, ¿no? Que es igual muy común. Entonces, estos dos son muy comunes en el mercado americano, por eso te los proporcionan como por default, ¿no? Por defecto. Entonces, tienen la opción de borrar este material o modificarlo directamente, Como sé que esto es hormigón, ¿no ve? Porque tiene como el aspecto de resistencia de hormigón, pongo Modify. Fíjense, acá abajito, en esta pestaña o en esta ventana, les dice el nombre. Ustedes pueden cambiar esto, por ejemplo, una resistencia característica de 210. Solamente estoy cambiando el nombre, no es que esté cambiando la resistencia todavía. Fíjense que aquí sí, efectivamente, esto es un material tipo concreto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos después? Tenemos el peso y la masa. Acuérdense que estamos trabajando en kilogramos fuerza, entonces quiere decir que si es volumen, y estamos hablando de peso, estamos hablando de peso sobre volumen, quiere decir peso específico. Y efectivamente, el hormigón aproximadamente tiene 2400 kilogramos sobre metro cúbico, que sería su peso específico. Y aquí está puesto, ¿no? Entonces, estamos bien. Estamos 4,2, no hay problema, lo pueden dejar así o poner 2400, tampoco hay problema. El tema de la moda elasticidad, el coeficiente de Poisson, esto sí se calcula. Generalmente, el ACI te propone una ecuación, que también la vamos a ver las materias de hormigón. Tenemos acá, por ejemplo, una opción para calcular aquí directamente o tener una calculadora aquí dentro del SAP. Apretando la tecla Shift, ¿sí? Que está arriba de la letra de Control 9, la mantiene sostenido y hace un doble clic izquierdo, les va a salir esta calculadora, ¿no? Entonces, al tener la calculadora, se expone la ecuación que es propuesta por el ACI. Tendrían que trabajar en 15100 por la raíz cuadrada. La raíz cuadrada se presenta como square root, ¿no? Está bien en inglés. La raíz cuadrada. Entonces, ponemos paréntesis, 210, cerramos paréntesis. Ahora, esto está pensado que sea en kilogramos centímetro, ¿sí? Kilogramos, fuerza, centímetro. Una vez que ponemos calcular, nos va a dar un valor, ¿no? Y este valor, al poner OK, obviamente, acuérdense que este modo de elasticidad me está dando en kilogramos, fuerza, centímetro, cuadrado, ¿no? Poner OK, fíjense que automáticamente, si aquí estaba afuera trabajando con kilogramos fuerza metro, me va a transformar a esta unidad de ajustamento, a kilogramos fuerza metro. Yo les dije al principio del curso que se trabaja con un modo de elasticidad de 2.1 por 10 al 9. Y fíjense que para esta resistencia de 210, que es la más común, o sea, usualmente en el mercado aquí para nuestro país, tiene este valor, porque sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2.1 10 al 9. Obviamente aquí está 2.1 18, ¿no? Pero como es no es una materia de diseño, nosotros nos evitamos hacer el cálculo que acabo de hacer y simplemente nos restringimos a un módulo de elasticidad de 2.1 por 10 al 9. En este caso lo voy a dejar así, ¿sí? El coeficiente de Poisson es la relación de la deformación de alargamiento de la parte longitudinal y la transversal, ¿no? El hormigón generalmente varía de 0.2 a 0.25. Lo dejaremos en 0.2 porque no nos va a afectar mucho tampoco. El coeficiente termal también se puede calcular o incluso viene también por normativa, ¿sí? Y acá lo que nos interesa, ¿no? La resistencia del hormigón. Fíjense que acá yo puedo yo puedo trabajar en kilogramos centímetro metro y todo me va a cambiar a esa unidad. Pueden cambiar también a libras, a kips, lo que ustedes quieran, ¿no? Se va se va a calcular automáticamente cuánto es. Entonces, yo estoy acostumbrado o estamos acostumbrados a ver la resistencia en kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, fíjense que yo tengo la resistencia de 281, pero yo la estoy proponiendo 210, así que yo voy a cambiar esta resistencia a 210. Pongo OK, no va a pasar nada. Las unidades generales están todavía en kilogramos fuerza metro, así que no pasa nada. ¿Sí? Entonces voy a poner OK y no pasa nada. En las propiedades de sección, yo voy a calcular ahora lo que sería la sección de hormigón, ¿no? Fíjense dónde he entrado. He entrado a Define, Section Properties y Frame Sections, ¿no? Aquí no tiene nada por defecto, así que voy a añadir una propiedad. Estamos hablando de concreto, ¿no? En el concreto, una viga generalmente de hormigón armado viene rectangular. Entonces, acá, por ejemplo, le está dando ya la sección transversal, que sería esta su altura, esta su base, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo saber o predimensionar cuánto va a ser mi altura, cuánto va a ser mi base en función a mi longitud, ¿no? Entonces, para eso tenemos una regla que es más o menos aproximada para para calcular un predimensionamiento, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo tengo acá ¿dónde está? Para dibujar. Draw. Ya. Entonces, está bien esto. Y como les comentaba, el tema de las de cálculo de predimensionamiento de viga lo vamos a hacer acá de esta forma. Es una fórmula en realidad, ¿no? Entonces, va a ser h que es de la altura de la viga es igual a l sobre 12, ¿no? Fíjense que esta es la viga. Digamos que esta va a ser tu h y esta va a ser tu b. ¿No? Aproximadamente también b, ¿sí? Digo aproximadamente porque no siempre es así, es igual a h medios. ¿Sí? Esto cumple con el tema de la servicialidad. Les hablé también alguna vez que esta fórmula en realidad ya está más elaborada en el ACI. En el ACI para un apoyo empotrado es l sobre 16, a veces es l sobre 18, sobre 24, dependiendo del apoyo, ¿no? Que va a estar la viga. Este de l sobre 12 es más que todo para, más que todo acostumbrado aquí la gente para construir vigas utiliza esta fórmula, ¿no? mayormente la cumple a veces está sobredimensionado, pero como es un predimensionamiento no importa, digamos, ¿no? Es igual si está muy sobredimensionado, entonces lo pueden bajar dependiendo del programa estructural que utilice. Entonces, en nuestro caso teníamos 8 metros, entonces teníamos h igual a 8 sobre 12, este es igual a 0.2, ¿no? ¿Cuánto era? Ah, ya, 0.7, B. Ahora acá tienen dos opciones, ¿no? Pueden dejarlo así, es su predimensionamiento, Pero como les dije, ¿cómo es el primer predimensionamiento? Yo lo voy a redondear un número que sea más fácil de calcular y de recordar. Redondear a 0.7. También por temas constructivos, en general siempre van a ver en planos estructurales que no hay estas dimensiones, ¿no? De vigas ni de columnas, ¿no? Siempre redondear a un 5 más próximo. Entonces sería 0.35, ¿no? La mitad. Para esa altura, inclusive si lo van a ver constructivamente, sería, incluso aguantaría tranquilamente 0.30 la viga. Pero lo vamos a dejar así. Es un buen predimensionamiento. Entonces vamos a definir acá esa sección. Ay, perdón. A ver. Vamos a define section properties frame sections. Add new property estamos en concreto, ¿no? Ahí vamos a poner columna, voy a poner viga 70 por 35. Entonces aquí ponemos la altura, 70. tiene que tener cuidado también con el tema de los decimales. Hay computadoras que lo tienen en punto, otros en coma. Aquí se van a dar cuenta si están en punto o en coma. ¿Ya? Entonces, vamos aquí al concrete reinforcement para el análisis de viga porque fíjense que estamos haciendo el análisis de columna. Es solamente que tiene más grados de libertad el tema de la columna, ¿no? El M2, el M3 que está en el eje pertenicular a la sección transversal. Perdón, no es perpendicular, es paralelo y transversal. Y el P que es el perpendicular, ¿no? En cambio, la viga solamente tiene diseño de flexión. Después también se puede predimensionar los aceros que le va a hacer falta, etc. ¿no? pero es en la parte de diseño. Aquí pueden solucionar el tipo de barras longitudinales, ¿sí? Y también barras de de tribus, acá, confident bars. Pero nuevamente eso es más que todo para diseño. Esto pueden ver el tema del recubrimiento de metros. Lo vamos a dejar así, que no nos interesa mucho el tema del diseño por ahora. Entonces van a poner OK y tienen el tema de la sección transversal. Entonces, una vez que tengamos ya la sección, nos vamos acá a lo que les dije, ya tenemos la viga, tenemos ya la forma de los apoyos, queremos definir lo que sería la carga muerta y la carga viva. Les dije que les iba a hablar también, un poquito introducirse el diseño, entonces les voy a explicar un poquito lo que es la carga viva y la carga muerta. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, en un análisis como este, aquí cuando hacemos un modelo solamente representamos lo que sería la carga muerta estructural, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, yo no estoy poniendo los muros en el plano, pueden ver, hay muros de separación, ¿verdad? hay muebles, tal vez va a estar lleno de gente, etcétera. Entonces, nosotros, al hacer un análisis, un modelo estructural, no nos compete poner este tipo de muros ni los recubrimientos, fíjense que aquí debe haber ventanas, muebles, etcétera, ¿no? Todo eso lo volvemos como una, ya una carga distribuida en área, ¿no? Entonces, eso se puede también calcular midiendo, o sea, haciendo un promedio y haciendo una variación estándar de una losa más solicitada y hacer un promedio de las losas, o sea, eso se hace generalmente un análisis, yo lo vi que lo hacen a mano, también, también lo hacen a veces al tanteo y también lo hacen por qué tipo de estructura es, en este caso, por ejemplo, para un edificio normal de viviendas, la carga muerta no estructural, que sería todo lo que no se ve acá, que serían los muros, el revoque, no sé, las barandillas, también están los muebles, las personas, no ve que no estamos poniendo nada aquí en el modelo, entonces, se le llama su carga muerta no estructural, ¿no? Entonces, yo voy a aclarar aquí, por ejemplo, que es no estructural, aproximadamente para un edificio, está bien, 370 kilogramos, metro cuadrado, un edificio, relativamente, solamente de viviendas, entonces, ¿qué quiero decir con eso? yo estoy llevando todos estos muros, nuevamente, el revoque, también los muros de la pared, etcétera, lo estoy haciendo casi en promedio, en metro cuadrado de la losa, y le estoy llevando esa carga como una carga distribuida, entonces, ya con esa aproximación, yo ya tengo una carga muerta no estructural, ahora, ¿por qué yo no considero aquí la carga muerta estructural? Al principio, les dije que al dimensionar, por ejemplo, las, no acá, definir los materiales, fíjense que tenemos el peso específico, ¿no? Entonces, y también tenemos la sección transversal, es como esto, al poner ya la longitud, lo que, lo que haría el SAP, haría poner la longitud multiplicada por el área transversal y multiplicado por peso específico, entonces, ya les da la, el peso propio de las elementos estructurales, ¿no? Que significa que esos son los elementos que van a resistir el peso, la carga, etcétera. Entonces, en un programa, generalmente, no se, no se calcula, por así decirlo, la carga muerta, estructural, solamente la no estructural, ¿no? Entonces, también tenemos la opción de analizar solamente las cargas muertas que, las cargas que ustedes le pongan y no así la carga del peso propio, ¿no? Eso lo voy a ver ahorita. Entonces, también definición de carga muerta, carga viva, por definición, si, le hablamos de la carga viva es más que todo para el tema de gente, ¿no? O sea, la gente sí se va a mover, también los muebles, etcétera, tienen ese peso, ¿no? Y todo tienen, como está normado por esta norma de acá. ¿Para dónde está? Esta norma ASCE 716, que es una norma americana de cargas, ya nos dan, por ejemplo, la carga viva para diferente tipo de estructuras, ¿no? Para hospitales, para, para, para aulas, para universidades, bibliotecas, almacenes, todo, o sea, ya se puede tener un buen, un buen estudio que ellos han hecho y explican de dónde han calculado, de dónde han sacado, esa norma está en inglés y ahí vemos una cara viva, digamos, que yo le estoy presentando que sería de 4.9 kilómetros, también, 4.8 creo que es, y eso sí equivale a 4.490 kilómetros cuadrados, ¿sí? Y eso sería más que todo para un edificio de negocios, también puede ser un edificio de una universidad o hospital, ¿no? Entonces, esa carga es bastante elevada, está muy bien y la carga muerta, como les dije, no estructural, ya la también, la promedio de la, la, para un proyecto pasado yo usé esta carga, entonces acá lo mismo para la carga viva, entonces ya tengo carga viva, carga muerta, esos serían los, los patrones de carga que ustedes van a usar en el programa, ¿no? Aparte de eso tenemos que ver lo que sería la combinación de cargas, porque a fin de cuentas esta villita me va a resistir esta y esta carga, ¿no? Pero, por tema, por tema de seguridad, el, esta norma también me habla de lo que se llama las combinaciones de carga, ¿no? Entonces, básicamente lo que son las combinaciones de carga, es una, más que todo una filosofía, ¿no? Antes, por ejemplo, se utilizaba lo que era el ASD, que es en inglés Allowable Strength Design, que sería como el, el, el esfuerzo permisible, o sea, el diseño del esfuerzo permisible, ¿no? ¿Qué quiere? Esta filosofía en realidad es muy simple, imagínense que ustedes han calculado la resistencia de la viga, ¿no? la inercia, la elasticidad, la longitud, ¿no? Ustedes saben cuánto le va a resistir la viga. Y ustedes tienen también un, una carga que ustedes le han puesto, ¿no? En teoría, esta, esta, lo que a ustedes le va a resistir la viga tiene que ser igual a la carga que le están poniendo para que su diseño sea económico. Pero generalmente siempre se mayora la carga por un factor de distribución, o por un factor de seguridad. Y este factor de seguridad está más que todo puesto para diferentes tipos de estructuras, ¿no? Si va a ser nuevamente por una vivienda, para hacer un hospital, etc. Entonces el factor de seguridad de aumento reduce. Siempre va a ser mayor a uno, ¿no? En cambio, en el RFD, que la, que es el, lo que ya se usa bastante, que sería load resistance, el factor de carga, ¿sí? Tienen otra filosofía, ¿no? Siguen utilizando nuevamente lo que sería el momento resistente, y esto va a ser igual al momento último, ¿no? ¿A qué me refiero último? Que ya es la combinada, o sea, es la sumatoria de las cargas, cargas de servicio, que es carga muerta, carga viva, y diferentes tipos de cargas. Entonces el RFD, utilizamos lo que sería el MR, que sería el momento resistente, lo multiplicamos por un factor de minoración, ¿sí? Y acá lo vamos a multiplicar individualmente a una carga, digamos, de la carga muerta, más la carga viva, individualmente a cada patrón de carga se le asigna a un valor de mayoración, pero entonces este se mayora, ¿no? Entonces, entonces al mayorar, ¿qué están haciendo? Están haciendo que su elemento, acá, lo están reduciendo la resistencia y están mayorando la carga, entonces, están asegurándose que su estructura se asegura, ¿sí? O sea que el elemento que ustedes supuestamente han calculado que es el que resiste, digamos, 100 toneladas, o 100, 2 toneladas, para este efecto de minoración les va a dar a 1500 kilogramos, o 1.5 toneladas, tal vez, ¿no? Dependiendo del tipo de esfuerzo que están haciendo, si es tracción, compresión, corte o flexión. Y acá, digamos que su carga valía, no sé, 1000, ¿no? Estos dos sumatorios, estos dos, entonces, al mayorarlas, van a tener 1700, digamos, ¿no? Quiere decir, tal vez, que sea mayor a este, entonces, tienen que aumentar su resistencia, ¿no? Entonces, por ende, fíjense que este, este LRFD es bastante, es muy bueno en el tema de la seguridad, así también como era el ASD, ¿no? Pero se ha comprobado que para cierto tipo de estructuras un poco más complejas, el ASD se ha vuelto muy antieconómico, ¿no? A diferencia del LRFD. Por eso que está, pueden usar las dos, las dos sirven todavía, hay muchos edificios que han sido calculados con ASD, pero, en general, ahora se confía todo con esta filosofía de cargas que es el LRFD. En el SAP, por ejemplo, tenemos aquí en la parte de diseño, en el concreto, fíjense, en View Revised Preferences, que son las preferencias del diseño, fíjense que estamos utilizando el diseño del código ACI 318.14, eso va en función, ah, la versión del SAP que ustedes utilicen, ustedes siempre tienen una versión de SAP más antigua, seguramente van a tener un ACI más antiguo, entonces, el 20 ya viene con el ACI 318.14. Los efectos de minoración que les acabo de explicar acá, están acá, fíjense que tenemos para un diseño de tensión controlada, compresión, no sé, así normal, de espiral, de torsión, etcétera, etcétera, también hay de corte, también hay de flexión, esto es una tensión de tensión de flexión, 0.9, sí, entonces, fíjense que aquí están los efectos de minoración, inclusive ustedes pueden cambiar esto, no es aconsejable cambiarlo porque ya la norma lo ha puesto así, ¿no? Es una norma nuevamente americana, ahora fíjense si hacen clic acá, hay un montón de normas, las rusas, la CSA, la europea, la de China, India, Italia, mexicana, entonces, es bastante interesante, ¿no? Ustedes pueden usar, esto si ven una norma europea, dice que yo estoy usando el 2004, creo que esa es la más actualizada hasta el año 2016, el tema de actualización en el mundo, los americanos son los que a veces tienden a tener una norma cada cinco o cuatro años, ¿no? A diferencia de otros países, entonces, por eso es que nosotros usamos el ACI, entonces, lo vamos a dejar en el ACI, esto obviamente lo van a ver en un curso de diseño, cito cómo se hace todo esto, pero ahora nos vamos a restringir al tema de análisis, ¿no? Y si me estoy pasando de aquí para allá el tema de diseño de análisis es para que me entiendan esta pestañita justamente, de define, como hemos dicho de los patrones de carga, ¿no? Fíjense que por defecto el SAP les muestra lo que es la cara muerta, entonces, tenemos la cara muerta de que aquí arriba les dice la opción, digo, la, claro, les da la opción de considerar la cara muerta, ¿por qué? porque dice self-weight multiplier, ¿no? que es el multiplicador de peso propio, entonces, si ustedes ponen 1, el cálculo que les dije hace rato, ¿no ve? el largo sección reversal por el peso específico tiene un valor, y eso lo multiplica por el multiplicador de peso propio, que sería 1, ¿no? entonces, si multiplican eso, significa que lo va a considerar el peso propio, si ustedes le ponen 0, este de acá y pone modify, el programa no va a calcular lo que sería el peso propio de sus vigas, columnas, losas, ¿no? solamente va a ser como si fuera, o sea, no quiere decir que no va a resistirte, ¿no? si se va a considerar la resistencia, todo, lo que no se va a considerar es el peso propio, por ahora, eso es lo que yo quiero, porque fíjense que en este modelo yo no estoy considerando carga muerta estructural, ¿no? entonces, igual, a veces cuando ustedes tienen vigas continuas, tienen cargas, ¿no? así, creo que tenía un ejemplo más elaborado, no está aquí, solamente tienen cargas así, en un lado de la luz, ¿no? una carga triangular, una carga puntual, entonces, si quieren calcular los degramas de momento cortante de esa viga continua, tienen que quitarle el peso propio, ¿no? eso es para un análisis estructural, a veces de, ustedes ven una viga continua con un diferente tipo de cargas, entonces no se considera ahí el peso propio, ¿no? eso lo vamos a ver después también, entonces, aquí también tenemos que añadir lo que es la carga viva, que es la lave, ¿no? la lave, tenemos carga viva, entonces, le ponemos la, al patrón de carga, y dice que ya tenemos dos carguitas ahora, carga viva y carga muerta, le ponemos OK, le damos a define, y ahora vamos a lo que les dije, lo que es la combinación de carga, porque, como les dije acá, esto, el efecto de minoración, de resistencia, ya lo hace el programa, pues lo que ustedes tienen que hacer es el tema de la mayoración, entonces, estamos en define, load combinations y add new com, ahora vamos a poner aquí el nombre, ahora, ¿qué estoy haciendo? esto es una, una combinación, que viene de acá, ¿no? entonces, para combinaciones de cargas estáticas, el ASC, les da, estos diferentes tipos de combinaciones, ¿no? fíjense que solamente, hay cinco tipos de combinación de carga, y hay como, diferente tipo de cargas, patrones de carga, no solamente hay cargas vivas y cargas muertes, en esta norma, por ejemplo, van a contemplar que hay cargas vivas de techo, hay también nieve, y ahí hay lluvia, ¿no? y también aquí hay viento, entonces, eso lo van a ver, tal vez, en, o sea, aquí se puede controlar lo que sería, el, la lluvia, ¿no? también, el, el, la nieve, no mucho, pero sí hay granizo en las partes del antiplano, etcétera, entonces, ustedes pueden hacer, pueden buscar tesis, eh, aquí en la, en la universidad, para averiguar, cómo se ha hecho la combinación de cargas para, para, granizo, es bien importante calcular eso, porque ha habido muchas fallas estructurales, tinglados, más que todo, cuando no se considera el peso del granizo, ¿no? que es mucho más denso que la nieve, entonces, por ende, es más pesado, entonces, eso pueden verlo, que no se ha considerado, porque, solamente en Estados Unidos, no, no se considera mucho el granizo, ¿no? porque no es un estado, no es un, no es una, no es muy común allá, que haya cargas de granizo, más que todo, son nieve, o lluvias, ¿no? torrenciales, todavía, eh, por lo menos, no está en la norma, contemplados, entonces, eh, aquí ya vemos, que mi ejemplo, no tengo yo, eh, ni granizo, ni nada, solo tengo carga muerta, y carga viva, entonces, generalmente, esta es la combinación más, desfavorable, ¿no? 1.2 más 1.6, entonces, yo le voy a poner eso allá, en el Zap, entonces, fíjense, la cara viva, yo le voy a poner 1.6, add, y la cara muerta, 1.2, y le ponen add, entonces, ya tenemos la cara viva, y la cara muerta, ponen ok, y ok, y voy a trabajar en el plano, xz, me conviene, siempre, porque voy a trabajar solamente, en un plano, eh, por una viga, ¿no? voy a hacer una grilla, rápidamente, hacen clic derecho, y el grid data, el modify show system, acá, por ejemplo, les da la grilla, en tres dimensiones, lo primero que tienen que hacer, es poner a cada una, un add, ¿sí? para que funcione, esta pequeña ventana, eh, como solamente una viga, voy a empezar de 0, en x, ¿sí? soy en x, y voy a poner, la longitud de la viga, 8, estoy en metros, ¿no? entonces, va a ser de 0 a 8, si ustedes ponen, esta es la grilla de ordenadas, que va a ser, empieza de acá a la izquierda, en 0, y va avanzando así, ¿no? si tienen una viga continua, a veces es un poco complicado, ¿no? porque si van a poner a, todavía sí, tienen que calcular, por ejemplo, acá, 0, si la viga tiene, una luz de 7, después de 4, después de 3, ¿no? tendría que poner 7, más 4, 11, ¿no? más 5, 16, ¿no? entonces, en cambio, si ustedes tienen, el tema de, este spacing, que les conviene, muchas veces, directamente, ponen la luz, de la viga, después la otra luz, de la viga, y la otra luz, de la viga, eso conviene bastante, si lo van a hacer, eh, una, una viga continua, ¿no? entonces, como solo tenemos, una luz, lo dejamos así, digamos, lo vamos a borrar, esto y todo, una luz, sería 0, 8, ¿no? entonces ponemos ok, y ok, eh, veamos aquí la raya, que es un poquito larga, entonces, así ponemos, clic, eh, aquí en restore your view, le damos rato a la, a la grilla, esta grilla, mide 8 metros, entonces, como ya tengo ya definida la sección, voy a hacer, voy a dibujar el frame, hagan clic aquí en draw frame, y le van aquí, clic, empezando, siempre de izquierda a derecha, les voy a explicar eso, la siguiente clase, hasta acá, hasta lo que sería 8 metros, ¿no? Entonces, sería, izquierda a derecha, una vez que ya tienen la viga, hacen clic acá, en la, en la parte de select mode, ¿no? Voy a volver al modo mouse, para salir de este modo de dibujo, ¿no? Y ahora nos definimos apoyos, sería assign, el tema de assign, a joint, y restraints, que serían restricciones, ahora vamos al apoyo fijo, hacen clic, y aquí en el apoyo, donde tenía que estar fijo, seleccionan el apoyo fijo, y ponen apply, fíjense que les va a salir, el apoyo fijo, de esa forma, si le ponen ok, se les va a cerrar la ventana, ¿no? Y como les falta poner, un apoyo más, por eso les decía que pongan, el apoyo, o digo, solamente ponen apply, hacen clic acá, después, en el otro extremo, y le ponen apoyo móvil, y ponen apply, ¿sí? Entonces, un apoyo se define, por sus restricciones, ¿no? Fíjense que aquí tiene restricciones, de traslación, pero no de rotación, pero en el apoyo empotrado, sí, y ustedes pueden ser capaces, de quitarle, ¿no? También, este tipo diferente de apoyo, y eso es muy personalizado, y eso va muy bien, en el tema de 3D, entonces ponen close, ahora que ya han puesto, los apoyos, nos toca poner las cargas, ¿no? Ya hemos puesto los apoyos, las secciones, entonces vamos al tema de assign, y nos vamos a frame loads, ¿sí? Frame, como acabamos de dibujar una frame, vamos a dibujar una carga en frames, ¿no? Pueden ser de puntuales, o distribuidas, de temperatura, de deformación, o sea, eso no sirve para un análisis, tal vez más, de temperatura, o de mala fabricación, pero ahora vamos a poner solamente, lo que estamos acostumbrados, ¿no? A puntuales, o a distribuidas, aquí, en esta ventanita, les voy a mostrar, lo que sería el patrón de carga, y hemos definido, que hay dos patrones de carga, y están acá, fíjense, entonces, en el sistema de coordenadas, estamos trabajando en el sistema global, X, Z, la dirección, ahora esto es importante, la dirección de la carga, está en la gravedad, fíjense que, hemos dicho que, todas las cargas, tienen que estar en el eje Z, si son gravitacionales, ¿no? Entonces, el Z, fíjense que la flechita del Z, está yéndose arriba, quiere decir que, la dirección positiva del Z, es hacia arriba, pero de la gravedad, es hacia abajo, sobre el mismo eje Z, o sea que es paralelo al eje Z, entonces, si ustedes ponen cargas, en la dirección de la gravedad, y aquí le ponen positivo, ¿sí? van a ir abajo, fíjense, la carga que teníamos que poner, la carga viva, era 850, entonces, ponemos 850, entonces, la carga uniforme, le hacen clic aquí a la viga, y le ponen apply, ahí está, fíjense que las flechas van hacia abajo, aquí también podrían poner el eje Z, le pueden poner menos 850, y también va a ir abajo, eso depende del gusto de ustedes, ¿no? Entonces, aquí en la carga muerta, no es estructura, ahora vamos a la carga muerta, ah, otra cosita, acá, tienen el tema de, añadir, si ustedes ponen aquí, por ejemplo, 300, y siguen en la carga viva, y le ponen acá, add, les va a sumar, a hoy los 850, ¿no? que va a ser 1150, si le ponen replace, le va a borrar los 850, y le va a poner 300, ¿sí? si le ponen delete, y le ponen esto, le va a borrar todas las cargas vivas, todas las, todo lo que es patrón de cargas vivas, si ustedes tenían cargas muertas, solamente borran cargas vivas, solamente se les va a borrar la carga viva, no a la carga muerta, ¿ok? entonces, como estamos en, en el tema de replace, es mejor utilizar siempre esto, eh, ya hemos puesto ahorita la carga viva, ¿no? la carga muerta, RD, 750, ¿no? entonces, ponemos 750, y ya play, fíjense que no se ha sobrepuesto, ¿no? entonces, yo como sé que, eh, como sé que está ahí la carga, ponen close, esto, y le hacemos click, aquí a la viga, y le hacemos click derecho, fíjense que nos va a salir esta ventana, con las propiedades del, del modelo, o del elemento estructural, tipo frame, entonces nos da la sección, ¿no? nos da unos elementos, nos da la locación, el tamaño, este es el length, que es la longitud, de 8 metros, y esta es la pestaña que me interesa, de la carga, entonces fíjense que a esta viga, tengo, dos patrones de carga, que está bien, ¿no? de 0 a 8, 750, y de 0 a 8, 850, entonces quiere decir, que si efectivamente, las dos cargas están sobre esta viga, entonces, ya estoy seguro, que están en las dos cargas, una vez que he definido todo eso, básicamente, ya hemos terminado el modelo, porque ya hemos definido todo lo que sería la sección, apoyos y carga, yo voy a grabar esto, ¿sí? yo voy a grabarlo, en una carpeta, algo importante, muy importante, que tienen que saber, es que, es que, a ver, que al crear un archivo de SAP, de SVD, siguen haciendo modelos, se les va a generar altos, otros archivos, en donde están grabando, entonces, les conviene crear solamente una carpeta, para el archivo que están trabajando, entonces, digamos, créanse una carpeta acá, van a poner ejemplo, solamente esta carpeta, va a ser, para, este modelo, al entrar a la carpeta, no guarden nada más, que no sea, este modelo, así, ejemplo viga, vamos a poner, ejemplo viga, bueno, save, entonces, ya hemos guardado, en esa carpeta, solamente, lo que vamos a usar, para lo que sería este modelo, entonces, una vez que ya tenemos guardado, vamos a analizar, se van, analyze, y run analysis, fíjense que acá, les muestro, la parte de patrón de carga, y aquí hay un algo, que yo no he definido, que es el modal, generalmente, el modal se utiliza, para, para un análisis, más que todo, dinámico, no, no nos interesa ahorita, porque solamente, estamos haciendo cargas, estáticas, así que, le vamos a quitarlo, como se quita, se adicionan, y ponen acá, aquí dice, run, do not run case, entonces, fíjense, que ya está, cargado acá los dos, de dead, y carga viva, si, les ponen run now, y automáticamente, ya les va a correr el programa, fíjense, fíjense que, fíjense que, fíjense que, la viga, está, ya está deformada, eso significa, que está corrida, otra forma de, de saber, que está corrida, es que, acá, les aparece, el candadito, el candadito, quiere decir, que, ya están, en modo análisis, y en el modo análisis, ustedes no pueden, ni cambiar material, ni cambiar sección, ni crear nuevos dibujos, fíjense, o sea, nuevos tipo frame, ni áreas, todo lo que ustedes han creado, ya está ahí, entonces, si quieren modificar, esto tiene que salir, del modo análisis, haciendo clic acá, y se le va a salir, nuevamente, se les va a quitar, el análisis estructural, y van a poder, nuevamente modificar, todo lo que hemos modificado, los primeros pasos, entonces, eh, ya teniendo, el tema, de la deformación, ustedes pueden ver, aquí en la animación, como el SAP, es que, o como exagera, la deformación, se acuerdan al principio, que les dije, la clase, la primera gráfica, que les dije, los programas estructurales, tienden a exagerar, mucho la deformación, para que nosotros, podamos percibir, como se deforman, entonces, como se va a deformar, esto, en extremos, que les voy a decir, sería algo así, más o menos, es la grado de libertad, que tiene la, la, la viga, ¿no? en función a esos dos apoyos, entonces, quieren parar esa animación, ponen stop animation, acá, estos, como pórticos, que tenemos acá, nos va a servir bastante, para el tema de análisis, acá, por ejemplo, nos dice que, nos muestra la viga, sin deformar, ¿sí? así, como está, como lo hemos visto hace rato, acá, es para que nos muestre, la viga, deformada, pero, con qué tipo de caso, fíjense, nos va a mostrar la cara viva, cara muerta, y, también, el tema de, la combinación de cargas, nos conviene, ¿no? usar la combinación de cargas, y no solo analizar, la cara viva, o la cara muerta, bueno, ok, fíjense, cómo le está deformando la viga, ahora, si queremos ver lo que nos interesa, que serían, los diagramas de momento, están acá, se van a, frames, cables, antenas, eso sería más que todo, para saber las reacciones, de los apoyos, pero eso lo vamos a ver, ahorita más ratos, de otra forma también, vamos acá, y, fíjense, nuevamente nos pide, qué patrón de carga vamos a usar, vamos a ver la combinación de cargas, que es lo que, es conveniente, entonces, acá, en esta ventana, voy a decir que quiero ver la cortante, para una viga, el shear 2.2, y el momento 3.3, equivaldría al cortante, y al momento, esto de los numeritos, les voy a explicar, en la siguiente clase, entonces, shear 2.2, fíjense que está el diagrama de momentos, y acá, el momento 3.3, está el diagrama de momentos, perdón, cortantes y momentos, entonces, si quieres ver, ustedes ver valores, pueden poner show values, y ahí están los valores, siempre con apply, fíjense que acá, no me muestra nada, ¿no? es porque son dos ventanas independientes, de la visualización, entonces, le ponen, igual, sure, les va a salir, pero está en tres dimensiones, ¿no? mejor si trabajamos en xz, así para ver los dos, tal cual, entonces, ya tengo un cortante, y aquí le voy a poner momento, por ejemplo, entonces, ya tenemos un análisis, de la viga, cómo, cómo sería su diagrama, de momentos y cortantes, si lo quieren ver, un análisis, tal vez, un poco más detallado, y también, que ustedes pueden interactuar, también con esta viga, saber cuánto es la, la deformación, cuánto es la carga, en cierto punto de la viga, seleccionan en la viga, en este estado, de análisis, que sería el momento, o el cortante, y le hacen clic derecho, fíjense que ya no nos sale, la otra ventana, cuando hacíamos clic derecho, sino nos sale, una, otra ventanita, de análisis, ¿no? que aquí te dice, que estamos hablando de máximas, ¿qué? máxima deflexión, máximo momento, máximo cortante, entonces, fíjense que el cortante máximo, está en los extremos, eso está muy bien, en una viga continua, o una viga, perdón, simplemente apoyada, el momento sale mucho más grande, la parte del medio, y también la deflexión, ¿no? fíjense que teníamos, una súper deflexión, ¿no? bien, exagerada, pero esa deflexión, fíjense cuánto es, es de 0.005 milímetros, o metros, perdón, que equivaldría, bueno, 5 milímetros, medio centímetro, ¿no? estamos hablando de 8 metros, ¿no? al final de cuentas, como les dije, ¿no? para hacer hormigón armado, siempre se permite, una deflexión, máxima, ¿no? y si esta, si esta, diga, no me cumple, la deflexión máxima, tengo que, volver a dimensionarla, ¿no? por eso es importante, les volví, les volví a comentar, que, esto es un predimensionamiento, o sea, que sería como, un, prediseño, ¿no? ustedes no van a quedarse, con esta sección, ¿no? eso es interesante también, el tema de, de los pasos, que hay que seguir, para, diseñar, entonces, para un predimensionamiento, está perfecto, no vamos a calcular, si es permisible o no, pero, aquí, como les dije, en esta ventana, les muestra, todas estas características, ¿no? y aquí está también, el case, o el patrón de carga, entonces, ustedes aquí también pueden, interactuar, con el tema de, las, las, los valores, a diferente longitud, ¿qué pasa? quiero saber, cuánto sería el cortante, el momento, la deflexión, a dos metros, fíjense, les va a parecer, el cortante, el momento, y la deflexión, a dos metros, muy interesante, ¿no? en teoría, la cortante, tiene que ser, cero a la mitad, y el momento máximo, igual a la mitad, le voy a poner cuatro, fíjense, ahí está, cero, momento máximo, si pone máximo, le va a salir el mismo valor, fíjense, pero eso es porque es, simple la geometría, ¿no? a veces cuando la estructura es hiperestática, es muy difícil, saber, dónde está el tema del momento máximo, por eso, esta de acá, les va a mostrar dónde está el momento máximo, etcétera, la cortante máxima, ¿no? y aquí está sus reacciones, esto lo quería mostrarles, y aquí está su carguita, ¿no? y esta es la carga distribuida, sumada, viva y muerta mayorada, 2260 kilogramos sobre metro, entonces eso sería por la parte del análisis, ¿no? y hemos visto todo lo que es el análisis, yo quiero verle a esta viva, cómo debería ser en la vida real, digamos, si lo pongo 3D, y aquí le voy a ir a Set Display Options, y me voy a ir a Generar Options, y lo voy a extruir, ¿para qué? aquí no se ve nada todavía, porque sigue con el análisis, le voy a quitar eso, aquí Show on the front shape, fíjense que les va a salir, así, la vía como debería verse, haciendo clic acá, acá nomás salen de este modo de análisis, entonces, si ustedes presionan Shift sostenido, y la tecla del scroll, del mouse, o sea, ese que hacen, no vea arriba, abajo, no vea como una ruedita, lo presionan eso, ustedes pueden ver, cómo lo puedo yo mover esto, si solo mueven el scroll, o el botoncito ese que se mueve, al medio de los dos mouse izquierda y derecha, solamente lo van a ver como un pan, como este, el pan se mueve así, fíjense, si hacen clic, aquí al medio del mouse, y va a ser el pan, si ustedes quieren rotar esto, apretan Shift, y nuevamente apretan el botón del medio, y fíjense que ustedes pueden rotar eso, de una manera más interactiva, ¿no? Entonces, esta había sido la sección, que yo he puesto 70 por 30, y fíjense que está bien, ¿no? Se ve muy bien, acá yo puedo, inclusive, aquí le voy a XZ, y le doy la deformación, fíjense, eso es lo que el SAP hace automáticamente, lo divide en ciertos elementos finitos, y eso sin preguntarles, o sea, es algo que cualquier programa estructural lo hace para un mejor, para una mejor visualización, mejor cálculo, el SAP siempre, siempre lo divide, todo lo que serían las líneas, los frames, las losas, también lo va a dividir automáticamente, si ustedes le dicen, o ustedes lo van a dividir, también lo van a hacer conmigo, después, entonces, es algo esencial, de que un elemento se puede dividir en otros elementos finitos, para una mejor apreciación, y un mejor cálculo también matemático, mientras más chiquito es el elemento finito, mejor representa a un elemento real, pero si lo hace más chiquito, usa mucho más recursos, de la computadora, su modelo estructural, puede ser demasiado pesado, así que no necesitan hacerlo tampoco tan chiquito, entonces, eso tiene que tener cuidado, cuando hace sus modelos, entonces, en resumen, eso sería, todo lo que hemos visto, en este módulo, entonces, también, ya les había hablado de la interfaz, de blanco y negro, entonces, siguiente módulo, vamos a hacer mejor, una vía hiperestática, y les vamos a, también, exportar los datos al Excel, como se podrían ver, entonces, les espero, para el siguiente video, que va a ser la siguiente semana, listo chicos, hasta la próxima, no se olviden, darle like, y suscribirse a la página, si es de mucha utilidad para ustedes, y también, la notificación, para que ustedes, les avise, cuando suba el siguiente video, saludos,